Vamos a ver la saña manchada de antes. Diga, sin ser eso. Había una bola fría como en la... No, nosotros entrenábamos, previo entrenamiento, eran temas de, creo que eran de arte, del espectáculo, de costumbres argentinas, y el costumbres argentino yo la rompía. Sí, 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 sí. No, y previamente había un entrenamiento de de minuto, Todos tenían que hablar un minuto sobre un tema que sacaban en el momento. No, sacamos el tema.